El Día del Padre, que este año se celebra el domingo 17 de junio, es una de las ocasiones ideales para obsequiar fragancias importadas. Se trata de una de las fechas del año en la que las marcas salen con sus mejores apuestas a conquistar a un público cada vez más exigente. En ese sentido, Farmacia Anastasi, en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, ofrece los principales lanzamientos y los clásicos de siempre de Carolina Herrera Polo Ralph Lauren, Paco Rabanne, Dolce & Gabbana, Bulgari, entre otras marcas de prestigio. ¿Por qué regalar un perfume? Entre otras cosas, porque es un regalo único, que asocia recuerdos que perduran en el tiempo. Porque es práctico y atemporal, una buena fragancia nunca está de más. Y porque es un símbolo inconfundible de elegancia. Y ya sea para un papa clásico o moderno, la elección será siempre un acierto. Los estuches de regalo con promociones especiales son oportunidades únicas que se aprovechan en tres fechas del año, Día del Padre y de la Madre, y también en Navidad, en los que se paga únicamente el valor de la fragancia, que viene acompañada con geles de ducha, desodorantes, miniaturas de viaje y algunas con prácticos bolsos innecesarios. Ah, ¿por qué estoy tan sozinha?